¿Quién sabe de nada? ¿Quién sabe de la muerte, la dicha y el fantasma? ¿Quién sabe de nada? ¿Quién sabe de lo que fluye bajo el agua? ¿Quién sabe de vientos que traen nada? ¿Quién sabe de creaciones y placeres? ¿Energías planetarias y distantes? ¿Quién sabe de nada? ¿De castillos y murallas? ¿De princesas y hadas? ¿Qué sabe nadie del secreto? ¿De la magia y el boceto? Imaginación atrapada ¿Quién sabe de eso? ¿Lo que es sueño y dolor? ¿Del tiempo imborrable? ¿Quién sabe? ¿De venganzas ahogadas? ¿Y traición? ¿Del odio divino? ¿Del odio divino? ¿Castigo y maldición? ¿Que sabe nadie del amor? ¿Esta locura? ¿Oña a Trung Uh. ¿De who knows? ¿Esta locura? ¿Esta locura? ¿An peatro? ¿аете Merorm ... ¿Esta locura? ¿De nadir de casa?